El ritmo que nos precede Estamos en pleno proceso de compartir con el público Y ha ido transformando un poquito Se ha ido transformando Y entonces, pues bueno Estamos un poco ahí Yo soy Kolda Rostegui Natalia García Y Enneco Gil ¿Y les podemos explicar un poquito de dónde viene el proyecto? El ritmo que nos precede Que dice bastante el título Empezamos con la idea De la capacidad que tiene el ritmo Para transmitir historias Y cómo albergamos ritmos dentro Que nos cuentan Que nos cuentan historias De hace mucho tiempo Que no somos capaces de recordar Pero sí que nos pulsan dentro Esta era una idea principal Que es muy bonita Pero después hemos ido viajando Y ahora estamos en otro lugar tal vez De esa idea hemos cogido Porque hicimos unos árboles genealógicos De cada una Que estuvo muy bonito ese trabajo Y entonces hemos ido como cogiendo Alguna historia que más nos tocaba Y algo de ese pasado De cada una sí que está Yo creo Traducido en movimiento Y en ritmo Y luego como que vamos Traduciendo el ritmo de los otros O el recuerdo de los otros O sea que desde ese inicio Igual algo de eso sí que creo que Sí, hemos hecho ejercicios ¿No? De recordar De recordar Tanto por parte del movimiento O recordar Musicalmente hablando Rítmicamente hablando Y como decía Natalia también Sí tiene este imaginario Propio nuestro De cada uno De nuestros antepasados Que se huele un poco A eso Pero no hemos hablado Exactamente de esta emoción En este ritmo Pero igual ese ritmo Sí que te genera distinto Que otro ritmo Claro Distintas sensaciones O distintas emociones Pero no lo hemos trabajado Desde ahí No hemos trabajado Con estados anímicos Yo creo Han sido un poco como El ritmo desde algo Más físico quizás Sí, eso es Como Como hacer como una búsqueda De ritmos Que habitan Este espacio Que vivimos Acabado siendo bastante abstracto Hemos traducido bastante En movimiento En cómo entendemos el movimiento Cómo nos relacionamos con él Cómo a tiempo real Ocurren nuestros cuerpos Esas ideas Y creo que la composición O la pieza Que vamos a mostrar Acaba siendo No sé si bastante abstracta Pero muy centrada En el movimiento En cómo nos afecta El del otro En cómo Sí, cómo recordamos Pero muy desde la forma Y desde el momento En el que ocurre Es una pieza Como que está muy viva Como que tiene esta cosa De la improvisación El juego en el momento Con ese espacio Con cierta libertad Para jugar Y estar muy despiertos Es casi todo Improvisación Con pautas Y con relaciones Que tenemos Hay muy poca Muy poca Forma marcada Eso nos hace estar Bastante presentes En el momento Entonces Hay mucho espacio Para la improvisación La primera pieza Que yo dirijo Con bailarines Normalmente siempre Trabajo en colaboración Con gente Con ellos Ha sido una colaboración Y bueno Creo que ha habido Una conversación constante Pero Pero bueno El proyecto Nacía de una idea mía Y Y ha sido mucho Un proceso de comunicación De cómo explicar Cómo entiendo Tal vez yo la danza Por eso al final Acabo siendo una pieza Como muy bailada Y abstracta En ese sentido Porque Porque yo creo Que hemos trabajado bastante Cómo entiendo yo la danza Cómo entiendo El momento La composición En tiempo real Cómo Cómo me afecta Cuando estoy bailando Entonces Ha sido un proceso Muy de aprender A comunicar eso Trabajado pautas De ser transparente De cómo nos afecta El espacio En el que habitamos Los detalles En el que vemos Y unas cuantas más Y hemos hablado De cómo nos afecta El público Cuando estamos solos Nosotros Y lo hacemos Estamos muy tranquilos Ya cuando viene una persona Ya no es lo mismo En ese sentido Yo creo que más Hemos hablado mucho Del público Sí Como dejarnos ver Todo el rato Para que ellos vean Todo lo posible En nosotras Entonces hemos trabajado Mucho todo el rato Eso Cómo vaciar Cómo ser transparentes Para que todo lo que pase Lo puedan ver El trabajo del performer Es esencial Es como el cuerpo Que está en escena Le tiene que pasar cosas Tiene que ser El autor De todo lo que está pasando En ese momento Aunque haya una dirección Y para mí eso es algo fundamental Entonces En ese sentido Creo que piensas Todo el rato En el público Porque piensas En que es tu cuerpo El que está ahí Y el que se comunica Más allá de la dirección O de la idea O de Sabes que Entonces Me parece muy importante La función del performer Bo Y la dirección Tiene que ser